ese negativismo, todo ese cansancio también es un poco rabiosa, está bastante airada liberar a la persona, ese cansancio un saludo y muchos abrazos a todos los que nos miran en nuestro canal nos encontramos aquí en este lugar que hemos escogido un lugar que tiene un bonito paisaje podemos observar la loma de Huahuaychume para acá está nuestra querida ciudad de Cuenca acá al fondo tenemos la parroquia Ximad nos encontramos en una lomita llamada Borma hemos escogido este lugar para hacer la sanación a la señorita Noelia ella se encuentra muy nerviosa, muy tensa ha tenido que venir desde muy lejos entonces se siente como mareada, cansada entonces vamos a liberar esos males de ella para eso como siempre hemos escogido las plantitas aromáticas aromáticas y muy floridas se ven más cargaditas de la ruda porque está con muy autoestima baja entonces el aromita de la ruda va a subir la autoestima a ella, va a sacar ese cansancio va a liberar todo ese espacio negativo como siempre vamos comenzando en nombre de Papito Dios para que él sea el que entre en las plantitas que fluya todo en las personas sacando todo ese negativismo todo ese cansancio todo el estrés todo ese mal viento tantas cosas que a veces sentimos a pesar de estar acompañadas o estar con la familia nadie sabemos a veces el pensamiento estamos sufriendo por algo quizás son jovencitas tal vez están un poquito enojadas con algún novio digamos ya o algún familiar entonces nos sentimos tristes a pesar que estamos con nuestros familiares nos sentimos ausentes solas entonces el aroma de las plantitas nos ayuda a sacar todos esos males nos alegra nuestra mente nuestro corazón solas xss 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 x x ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué lindo mi amor! Este lo está sintiéndose muy relajadita muy a gusto vamos sacando un poquito con la mano esa pesadez también cogimos la apretamos como podamos y sacamos que lindo esto le ayuda a sacar esa tensedad que sentimos esa pesadez todo lo que sentimos sale de nuestra cabecita a veces nos frustramos en algo que no podemos liberar entonces con el masajito con ese apretón que damos va relajando esto es como le noto un poquito medio tensa le voy a hacer apercibir el manseradito de las flores de las rosas y las claveles muestre la manito active active inhale voy a ir un poquito pasando con la espadita esto es como la espadita también estaba sirviendo de ayuda para ella adentrando la energía por la palma de las manos cuando hacemos coger la chontita o algún material es para que por la palma de la mano también pase la energía vaya empujando lo malo de la persona esto es vamos por la chacrita del corazón vamos por nuestra frente también voy a hacer un masajito como siempre para que la limpia sea completo y ayude a relajar mejor voy a coger el cabellito porque luego luego hacemos con el cabellito vamos a aromatizar con nuestro aceite de coco como siempre vamos aromatizando nuestra frente nuestra chacrita del corazón y nuestro cuello donde siempre cargamos lo malo lo activo en mis manos y lo hago inhalar esto es y vamos comenzando con el masaje siempre en nuestro cuello donde siempre cargamos esa pesadez a veces una molestia un dolor en estas partes donde cargamos mucho el estrés entonces vamos liberando vamos formando con las dos manos apretándole, apretándole haciendo suave las pulseras que llevo puestas en mis manos ven de diferentes semillitas el uno mas oscuro y el otro mas clarito es tambien para que me de energía a mi para poder yo transmitir a la persona porque son de nuestras plantitas el mas oscurito libera esa oscuridad de nuestro cuerpo de nuestra mente el mas clarito es como que ya nuestra mente va despejándose y el sonido que hace de las pepitas van ayudando a liberar ese espacio malo de nuestro cuerpo entonces cual importante son las pulseras todas las cositas que utilizamos tratando de de protegernos de liberarnos de esos males que sentimos que nos cargamos en nuestro cuerpo vamos a ir rojando nuestros hondos para que vaya saliendo esa tensidad esa cansadez vamos como siente con el pequito del corazón haciendo con nuestra palma de la mano muy suave y como ven podemos observar que la niña ya se siente mas relajada un poquito mas a gusto ya vamos con nuestra plantita y como ven podemos observar nuestro rostro nuestra naricita nuestros párparos nuestros párparos nuestros labios vamos con nuestros oíditos vamos un poquito presionándole pero suavito con mucha técnica para no hacerle doler para que se sienta relajada así no va a sentirse fatigada esto es como me podría sentir muy medio tensa le voy a sacar esas cuerditas del cuello para eso voy a un masaje suave en estas partes para que las arterias vayan aflojándose vamos haciendo un poquito así unos golpecitos bien suaves vamos por el otro lado lo mismo hacemos el masaje suave suave lo mismo haciendo los golpecitos que lindo me voy a sacar las cuerdas las cuerdas del cuello tranquila mi amor suavito no se ponga tensa eso que lindo mi amor vamos al otro lado suavito sin ponerse nerviosa ay que lindo a ver hemos sentido como liberamos el estrés voy a sacar también los solcitos le voy a hacer muy suavito con mucho cariño sin miedo mi amor que no le va a doler aflojamos el cabellito con mucha técnica vamos a hacer con mucha tranquilidad para que se sienta bien relajadita no pensará que va a doler no le va a doler tranquila qué lindo qué lindo una maravilla mi amor así vamos liberando toda esa pesadez que tenemos qué lindo lindo eso le ayuda a relajar mucho ya qué lindo eso qué lindo vamos a hacer que el viento juegue con su cabello un ratito porque eso también nos ayuda mucho a relajarse siempre es necesario en el campito donde el viento el viento corra todo nuestro cuerpo nos abrace todo nuestro cuerpo nuestra cabecita nuestro pecho nuestra espalda para así poder liberar todo lo malo que cargamos esto es mi amor qué lindo voy a poner unos dos aromitas porque eso también nos ayuda a relajar mucho que son preparadas por las plantitas eso son preparadas por mí misma entonces voy a poner voy a poner la colonita de las espacerías de dulce y esto es de la cananga activele inhale eso qué lindo esto va a sentir el sabor a las espacerías de dulce al ispingo eso qué lindo y como no puede faltar les necesitan las plantitas del claveles y de las rosas silvestres por supuesto nuestro perrito está haciendo bulla también nos está ayudando a sentirnos relajadas no frustradas le voy a realizar el soplo con las aguitas de agua bendita que hemos preparado de esta manera y concluido con la sanación utilizando todos los elementos necesarios para poder sacar todos los nervios esa cansancia de esta hermosa niña y pues mis hermanos con un abrazo muy cariñoso les deseo que sirva de mucho para que se sientan relajados muy a gustos nos vemos